Venta de autos. Los planes de ahorro marcan el piso de lo que será el mercado de los cero kilómetros a futuro. En lo que va del año, el 46,8% de las casi 500.000 unidades que se vendieron hasta julio pasado se comercializaron bajo un sistema prendario. Vuelve al trabajo. En horas de la mañana de este lunes, la empresa UPM Botnia anunció que era inminente el reinicio de las actividades en la planta Orión, con su puesta en marcha. Retoma la actividad después de permanecer detenida desde el miércoles pasado, cuando tuvo lugar una fisura en una tubería. Aumento de prepagas. Las cuotas de la medicina prepaga volverán a crecer antes de que finalice el año. El gobierno se reunió con representantes del sector y les comunicó que ya hay un consenso en el Ministerio de Economía para permitir a las empresas un alza de hasta el 10% a las cuotas. Economía popular. Con el objetivo de fomentar el consumo y poder acercar productos a menor costo a los hogares entrerrianos, se comercializará pescado para todos, hoy y mañana en Paraná y jueves y viernes en La Paz. Se ubicarán en la explanada del ferrocarril.